En este terreno sin edificar de la avenida de los Chopos, número 19 de Neguri, se van a construir seis viviendas adosadas y garajes. El equipo de gobierno acordó conceder la licencia de obras en la Junta de Gobierno local del pasado 3 de mayo. El proyecto está redactado por el arquitecto Juan Carlos Cardenal. Y a pesar de que se ha acordado incluir la plantación mínima de 10 árboles con el objeto de mantener y potenciar el nivel ambiental del área en que se sitúa la edificación, al inicio de los trabajos los árboles de gran porte existentes actualmente y resto de especies van a ser eliminados. El plazo para la ejecución de estas obras no podrá ser superior a 24 meses.